¿Cómo están chiquititos y chiquititas de YouTube? Estamos, bueno, estamos aquí con mi primer video Bueno, la verdad, este, yo soy un principiante, la verdad De hecho es el primer video que subo Ahorita, este, no les voy a hablar de mi vida ni algo así porque Bueno, no muchos, o sea que nadie me lo recomendó, yo lo quise hacer Se trata de que hay un reto que mucha gente ha hecho y es el reto del limón ¿En qué consiste en esto? Que tengo que pelarlo y comérmelo sin escupirlo Pero la verdad no sé si pueda Pero, bueno, no pierdo nada con intentarlo ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, aparte porque estoy hablando con mi teléfono Muy bien Aquí está el limón que utilizaremos para el proyecto Y aquí está el... ¿Qué usaremos para pelar el limón? Así que, aquí vamos Dios, tío Ay, Dios, siento que me va a dar una epilepsia La verdad No creo que... Ahorita que lo vaya pelando les voy a ir contando un poco sobre mí La verdad que no soy un youtuber así, experto Conozco a los youtubers Bueno, conozco mucho, a muchos, a Fernanfloo A JuegaGerman, Rubius KieCreeper Este, Hueva Ellos son unos chingones Así, también a Vegetta777 Él fue quien me inspiró a jugar Minecraft Fue él Y bueno Pues... Ustedes, ya sé que a ustedes les gusta ver sufrir a alguien Y ahorita voy a sufrir yo Bueno, la verdad yo quise subir un juego Que se llama Final Night at Freddy's Creo que muchos de ustedes ya lo conocen Están todos unos robots animatrónicos, no sé qué Que están en una pizzería Que te quieren comer y todo Y eso es lo que voy a hacer en un futuro video Estos videos Este video que estoy haciendo lo conocen como videoblog Conocen como videoblog esto Porque ya voy terminando Ya voy terminando de pelar mi sufrimiento La neta, no sé si voy a poder soportar Porque Ya he visto a Fernanfloo intentar hacer esto Y la verdad que su cara me Me pareció que como si fuera yo Ok Ya terminé de pelar el último pedazo de cáscara Solo falta otro pedacito que está por aquí Porque La cáscara sabe horrible Muy bien Ya tenemos el perense ¿Cómo voy con esto? Espérense ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sal! 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 ¿Por qué no sal? ¡Sal! Ok Ya tenemos el limón pelado No sé si lo ven bien Aquí está Ya pelado Y aquí vamos Dios Esto lo voy a detestar En serio Una Dos Y Tres ¡Suscríbete! ¡No! No pude. No pude. Lo siento, no pude. No pude sufrutarlo. Bueno, nos vemos en un siguiente video.